Estaba con una cantidad de ideas y pensamientos que llegaron a mi mente pensando en este culto final. Yo no sé por qué he tenido esa carga, no sé, ese deseo de verlos en su mayoría salir de aquí con una idea clara de lo que somos en el Señor y el propósito con el que Él nos ha llamado. Y que de seguro aquí hay una gran mayoría que son líderes en las iglesias locales. Levanten la mano los que sirven en la iglesia, en la música, el canto, en los jóvenes, todos los que sirven, levanten su mano. Prácticamente estamos tratando con un equipo de trabajo muy grande aquí. El apóstol Pablo, en su época, correspondiendo al llamado que Dios le hizo a la salvación y al servicio. Que Dios lo escogió para que fuera un instrumento útil para bien de los gentiles y de la iglesia. Este hombre se entregó de lleno, totalmente le dio su vida a Dios, su tiempo. Un hombre dedicado a predicar el Evangelio todos los días, perseguido. Se vio en muchos peligros de muerte, fue apedreado. Lo arrastraron por allá y lo llevaron creyendo que era ya un cadáver. Pero el Señor le dio vida y siguió predicando. Un hombre con una pasión ardiente en el alma. Porque las almas se salvaran por la edificación de la iglesia. Cuando él llegó el momento de su partida, estando en la cárcel en Roma, ahí en una celda donde algunos de sus hermanos fueron a verlo. Y allí donde el Señor Jesús le mostró que su carrera había terminado. Por eso él se despide de Timoteo y de todos los hermanos en la carta. Porque él ya sabe que no va a salir vivo de la cárcel. Que allí ya terminó su trabajo. Cuando Dios le muestra esto, él empieza a sentir una angustia. No por la muerte, porque él no le temía la muerte. Él sabía que el morir es ganancia, lo dijo él. Porque pasaría a estar con el Señor. Pero la preocupación, la angustia que él sintió, es porque ya no tenía pues la oportunidad de seguir anunciando el Evangelio a los que lo necesitaban. Enseñando a las iglesias que tanto necesitaban de la doctrina. Entonces, él escribe esta segunda carta. Estando en la cárcel. Y en ella quiere mostrarle a Timoteo lo que hay en él. Quiere que su alma esté se manifieste de manera clara lo que hay dentro de él. Y que Timoteo pueda captar toda esa instrucción que él le da. Que ahí es donde le habla de activar, de avivar el fuego del don que hay en él. De no descuidar el don. De cuidarte la doctrina y de él mismo. De no dejarse enredar en las tentaciones como joven. Sino huir de ellas. Ser un hombre humilde. Ser un hombre sencillo. Trabajar, como dice, siendo un buen soldado. Sufriendo penalidades. Estando dispuesto para el Señor que lo llamó. Luchando como un verdadero atleta. Porque ningún atleta será coronado si no lucha legítimamente. Sembrando, trabajando para poder recibir los frutos. Porque es necesario trabajar presentándote tú ante Dios como obrero aprobado que no tiene de nada de qué avergonzarse. No te dejes enredar de los que hablan tantas palabras, pero que terminan siempre fuera de lo que es correcto. Pero evítalos. Sea un vaso útil, un instrumento útil en las manos. Es decir, hay tantas palabras para Timoteo en esa carta. Que no se encuentran en ninguna otra carta una dedicación a enseñarle tantas cosas a una persona como en esta segunda carta. Pero es que son sus últimas palabras. Era como las palabras del Señor cuando ya iba a ascender a los cielos. Que estuvo cuarenta días con sus discípulos y no perdía momento para decirles todo lo que tenía que decirles antes de su partida. Así estaba Pablo. Cuando ya él le dice todo esto a Timoteo, le encarga la predicación. Y entonces se despide de él. Ven a verme porque de pronto vienes y ya no me encuentras. Algunos se fueron y se olvidaron de mí. Solo hay uno aquí conmigo que viene a verme. Continuamente hacerme las visitas. Pero te ruego que vengas. Y saben ustedes que cuando Pablo fue a morir, hay un judío, olvido el nombre de él. Leí varias veces los escritos de él acerca de Pablo. Y dice que cuando sonó la reja, él hace un comentario histórico. Cuando sonó la reja, Pablo miró y entonces estaba el verdugo abriendo la puerta de su celda. Y el Espíritu Santo le dijo, Pablo, que Dios te bendiga por todo lo que hiciste y nos vamos para estar con el Señor. Entonces, Pablo, dice que él no dijo las palabras de esteban, ni las palabras de algunos otros hombres de Dios, entregando su espíritu. sino que lo primero que él pensó fue, Timoteo, Timoteo, hijo mío, te encargo delante de Jesucristo. Predica la palabra, predica la palabra, predica la palabra, time, fuera de tiempo. Predica la palabra, predica la palabra, predica la palabra, Timoteo. predica la palabra predica la predica la tiboteo predica la levanten la mano los que van a salir de aquí dispuestos a predicar la palabra del evangelio den un aplauso en agradecimiento a dios por estar aquí en este congreso precioso donde dios nos ha bendecido a todos de manera maravillosa el apóstol no recordó ni a su familia en ese momento no recordó nada que tuviera que ver con él el recordó fue timoteo mi boca será cerrada mis labios no se abrirán más mi cabeza será cortada y mi voz dejará de oírse en las casas en las plazas públicas en las sinagogas ni voy a escribir más cartas me voy timoteo pero que este trabajo no pare que este trabajo no se detenga que este trabajo continúe timoteo encarezco delante del señor jesucristo que predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo no se puede perder el tiempo timoteo hay que hacerlo y por favor digan amén lo que creen que estamos en el tiempo de hacerlo hay que hacerlo la necesidad es grande la época del apóstol eran miles y miles hoy son millones y millones de almas que necesitan la salvación que viene a través del evangelio de la verdad el evangelio de cristo hermanos el apóstol se fue pero él quiso dejar plasmado en el corazón o en el alma de timoteo la necesidad de seguir haciendo lo que él hacía no pares estaba mirando una historia aquí de un personaje que casi todos los predicadores de este congreso hemos tenido algo que ver con él casi todos le hemos dado por ahí un y de pronto pensáramos esta tarde pero se va a hablar más del liceo que van a hablar más de este pobre si han hablado mucho de él le quitaron el manto y se ha hablado bastante de él pero hay algo tan importante y es que a el liceo se le llegó el día también este es un anciano precioso que dios lo usó para muchos milagros milagros extraordinarios milagros maravillosos donde la gloria de dios iba sobre este hombre y dios le hablaba y dios lo dirigía hay un milagro que lo leo mucho me gusta todos son muy lindos y uno de ellos es cuando van tres reyes donde él porque están rondando por ahí por el desierto y se les acaba el agua y siente que se van a morir de sed y entonces josafá le dijo al de israel y al otro vamos donde el liceo y llegaron a la casita del liceo y entonces le preguntaron que hacer como conseguir agua y él estaba enojado porque venía el rey de israel que tenía problemas de idolatría y todo eso y estaba celoso el viejo y dijo vive jehová que si aquí no estuviera josafá no te recibía o quien sabe que pasaría contigo le dijo al rey y se molestó el liceo y cuando uno se molesta a veces no coordina bien cuando usted se moleste un poco y va a ir al altar y usted no no puede inspirarse bien hay que tratar de cuadrar y y volver a lo normal el liceo se molestó mucho y dijo cuando le pidieron entonces dijo hombre fue a tratar de buscar que hacer y y sintió que la cabeza le daba vueltas y y no entraba pues como en la voluntad del espíritu para hacer lo que tenía que hacer y dijo no hagan una cosa tráiganme en un un tañedor un músico gracias a dios por los músicos aquí en este congreso y en todas las iglesias gracias a dios por los que cantan eso es un ministerio grande tráiganme un músico y corrieron con el músico y comenzó el músico a dar sus notas y cuando empezó a oír él esa música suave supongo yo que el viejo cerró los ojos y empezó a meditar y se conectó bien con dios y dijo así así ha dicho jehová el señor no veréis viento ni lluvia pero este valle será lleno de aguas y y hubo que abrir las las como llaman los pozos hubo que hacer algo porque siempre hay que hacer algo ustedes ya pusieron la cuota 30 horas por allá trancados horas viajando cansados trasnochados se hizo un trabajo pero aquí está el señor dándoles agua y agua viva en este congreso cuantos han sentido esa agua preciosa moviéndose y calmando la sed de muchos eso es maravilloso todos estos milagros el de la sanidad del general el hacha que se fue al agua y tiró un palo y salió y muchos milagros porque él hizo el doble de milagros que había hecho su su señor elías y a mí me parece tan bonito que que los que se están formando y que uno está formando siempre sean mejores que uno que crezcan más porque en cristo no hay límites en cristo hay un crecimiento sobrenatural uno no sabe hasta dónde puede llegar una persona entonces nosotros tenemos que abrir espacios para que la gente se forme bien se deje formar y llegue a donde Dios la quiere llevar se envejeció ya el liceo y se enfermo ya el anciano profeta se enfermo gravemente y ya estando a punto de de morir su enfermedad era grave entonces un día dijo el rey el rey el rey joas dijo antes de que el profeta se muere voy a ir por una bendición voy a buscarme una bendición voy a ir a que me dé una bendición porque la necesito los sirios están sobre nosotros los sirios nos tienen arrinconados los sirios los sirios no nos dejan prosperar los sirios nos están haciendo mucho daño voy corriendo y entonces el liceo estaba por ahí el viejo cuando oye alguien que viene llorando ay dios padre mío padre mío él llegó hablando como habló el liceo cuando recibió el manto dijo voy a hacer lo mismo padre mío padre mío y llegó llorando el rey y entonces el liceo con su serenidad y al el profeta enfermo yo supongo que él comenzó a caminar y el padre mío padre mío dijo camina pues camina y se lo llevo vamos a ver si por aquí hay cuando sea una varillita no sé qué hay por ahí y un micrófono de esos pásenme en algo que se parezca a un arco a un arco pase esto grande a ver venga eso si estudiar no les apunte para allá que miedo bueno bueno este está más pequeño el liceo le dijo toma el arco abre la ventana mira hacia allá y el liceo ya tal vez las manos un poco temblorosas las coloca sobre él hermanos jóvenes ustedes ustedes siempre tendrán que ser dirigidos para ser bien formados en lo que van a hacer no rechacen al anciano al hombre de recorrido siempre dejen se guiar por los hombres de Dios y van a ir muy lejos alguien grite gloria a Dios con todas sus fuerzas aleluya dispara la saeta le dice y él la disparó allá y el liceo le dice saeta de salvación de jehová y saeta de salvación de siria porque los destruirés los destruirás por completo ahí está la bendición la facultad que él recibe pero viene algo siempre al hombre que quiere servir hay que probarlo a ver si tiene fe de verdad con lo que está recibiendo ustedes han oído hoy y ayer que están recibiendo cosas maravillosas pero yo no sé si de verdad las van a tomar en serio o cuando salgan de aquí se olvidarán de lo que han recibido el liceo le dice golpea la tierra uno dos tres el profeta va enfermo adolorido se enojó con él y le dijo si hubieses golpeado la tierra cinco o seis veces hubieses exterminado a los sirios por completo sin dejar uno pero por cuanto no la golpeaste sino tres veces solo tres veces los vencerás la tierra hay que golpearla esta carne hay que golpearla es decir hay que someterla a la palabra a la voluntad de dios eso es golpearla someterla a la voluntad de dios y hay que seguir golpeando una y dos y tres y cuatro y cinco y seis y siete y ocho y nueve y siga golpeando hoy y mañana después del congreso en un mes en un año sigue golpeando sigue golpeando sigue golpeando hasta que tengas la victoria por completo levante su mano y diga amén el que cree que esto hay que hacerlo así en un año en un año en un año en un año eso está en el segundo libro de reyes capítulo 13 usted ahí después lo lee el que cree que lo que te da lo tomes ahora o te jaya maka chusano hechite jaya sama que chuson daralaya saya Dios quiere que lo que te da lo tomes ahora y lo emplees úsalo úsalo no salgas de aquí como si nada hubiera pasado no tomes las cosas de manera tan superficial si el Señor te llamó si el Señor te llenó del Espíritu Santo si el Señor derramó su gloria sobre usted usa lo que hay dentro de ti úsalo póngalo en acción póngalo en acción que grandes cosas van a pasar con esta juventud llena del Espíritu Santo llena de dones llena de ministerios esta juventud es un ejército es un ejército que va a pelear la buena batalla que va a pelear ganándole y arrebatándole y arrebatándole las almas al diablo tal vez tú estés ahí lejos de pensar que el asunto es contigo porque eso es lo que ocurrió con Isaías cuando él está preocupado y él está hablando de aquellos que cometen delitos y hay siete lamentos y él presenta seis lamentos en el capítulo 5 cuando él habla de los que están acaparando todas las casas de los que se embriagan todos los días de los que a lo bueno le dicen malo y a lo malo bueno y empieza y presenta seis lamentos y Isaías está confundido no sabe qué va a pasar porque el rey fue herido con lepra en la frente y murió y ahora no se sabe quién va a ser el rey o él ya sabe pero las cosas van muy mal y entonces está allí en el templo y está meditando cuando entra en un éxtasis hay una visión tremenda lo primero es que él ve que el templo se llena de humo y entonces comienza a temblar los cimientos del templo hay un temblor un terremoto un temblor de tierra porque se están sacudiendo los cimientos del templo y de pronto él ve en esa visión no ve techo sino que ves un trono alto y sublime que dicha que tuviéramos una visión de la gloria de Dios maravillosa que usted salga de aquí totalmente cambiado no sólo contento sino definido en lo que va a ser definido en el servicio tantos jovencitos que hay por ahí que te toca predicar el sábado uy no que va pongan a Julano yo no predico no eso pongan a aquel díganle al diácono hombre hablemos con el pastor a ver si nos ayuda a él no yo que miedo predicar yo no hago eso y es de la directiva que vamos a visitar un enfermo ay que pereza y yo iba a ensayar un ratito por ahí no se las creen no sienten que es con ellos cuando Isaías ve todo eso él está diciendo ay de aquellos porque uno a veces siempre vive mirando lo de otros lo que otros no son o lo que otros son en su comportamiento no bueno otros no pueden hacerlo otros no se defienden bien en fin uno critica a veces mucho a la gente pero cuando Isaías se encuentra con la realidad de él como ser humano siente que tampoco está haciendo nada que está descuidado que él no está en el lugar donde debe estar y entonces el séptimo ay es de él ay de mí ay de mí porque soy hombre muerto cuando él dijo muerto no era porque se iba a morir sino estoy perdido estoy desubicado no estoy donde debo estar estoy alejado de la voluntad de Dios mis ojos han visto siendo y viviendo y no estando donde debo estar y como debo estar y como debo estar mis ojos han visto al rey Jehová de los ejércitos levante la mano el que quiere tener un encuentro poderoso para irse de este congreso digan amén los que se han visto con la gloria de Dios aquí en estos días mis ojos mis ojos lo han visto allá está en ese trono alto y sublime sus faldas cubren todo esto su gloria cubrió el templo lo cubrió todo la gloria de Dios amados jóvenes cubrió este recinto cubrió este local cubrió este auditorio la gloria de Dios está sobre nosotros aquí hay unción aquí hay poder aquí hay maravillas aquí está Dios con las manos llenas él tiene las manos llenas él tiene las manos llenas quien quiere recibir de él lo que necesita un día Samuel el profeta estaba angustiado porque Dios dijo no Saúl no me sirvió yo lo deseché yo me he provisto de otro que tiene un mejor corazón entonces Samuel siempre pensando en Israel pensando en la situación de ellos comenzó a llorar por Saúl a llorar y a llorar y a llorar y pasó toda una noche llorando y se le apareció el Señor y le dijo Samuel hasta cuando llorarás a Saúl por mucho que llores no cambio de parecer pero hasta cuando llorarás a Saúl pero hasta cuando llorarás a Saúl no llores más me compadezco de ti porque estás dolorido por la situación de Israel ve a la casa de Isaí porque yo me he provisto porque yo me he provisto de un rey que tiene un corazón conforme a mi voluntad y Samuel dijo si Saúl se da cuenta que voy allá a ungir a alguien me matará y dijo no toma una un carnero y llévalo y ofrece di que vas a ofrecer sacrificio vas a hacer una ceremonia y Samuel se fue y llegó y dijo allá me ungirás el que va a ser rey de este pueblo llegó Samuel y entonces dijo llámame a tus hijos y llegó el primero que estatura bien presentado como para ser rey y Samuel dijo este tiene que ser pero Dios le dijo este no es y trajeron el otro y así hasta que llegaron siete y Dios le dijo ninguno de esos es y Samuel voltea y le dice al padre de familia estos son todos tus hijos y él dijo bueno solamente falta uno pero es que ni siquiera lo invitamos a a este sacrificio no lo invitamos porque es un muchacho además de eso está haciendo el trabajo más humilde y sencillo está cuidándome las ovejas allá arriba en la montaña y Samuel dijo y Samuel dijo pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él no venga y dijo uno de los muchachos vaya y traigan al al pelado traigan al muchacho aleluya aleluya Señor concédame en esta tarde sentir en mi alma sentir en mi alma el regocijo de todos los elegidos suyos aquí en esta tarde para ser los grandes siervos quisiera ver la mano levantada del que desea ser el elegido para servirle al rey y esa elección llega a la hora que uno menos la espera uno no se las cree hermano eso llega y lo sorprende a uno pero con una actitud en el corazón por servirle y por darlo todo para él eso llega y lo deja asombrado a uno cuando Dios lo llama y uno dice para mí a mí me están diciendo eso si es a usted a quien Dios vio a quien Dios llamó a quien Dios eligió a quien Dios dotó a quien Dios ungió a quien Dios aleluya 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 queridos jóvenes no se si sienten algo especial aquí esta noche maravilloso hay un mover del Espíritu Santo hay un mover, hay un mover el ángel del Señor está por aquí está por aquí el ángel del Señor que vio a Gedeón allá con esa actitud de trabajo esa actitud humilde allá aleluya sacudiendo el trigo para darle de comer a la familia ahí estaban los ojos del ángel de Jehová mirándolo y luego oye una voz que le dice varón esforzado Jehová está contigo Señor quien yo si Jehová está contigo jovencito señorita jovencito Jehová está contigo Jehová te eligió los ojos del Señor están sobre ti sobre ti sobre ti sobre ti sobre ti en esta tarde hay una mirada fija no sé quién quiere dar un gloria a Dios con todas sus fuerzas no se oyó tan agradable para Dios yo creo cuantos dan gloria a Dios siéntense siéntense un momentito que sorpresa la de Gedeón y que sorpresa la de David cuando llegan por allá David uno de sus hermanos David muchacho que pasó que venga mi papá lo necesita no le diría más nada y dijo David a mí porque a esta hora y las ovejas de esas ovejas ahí mi papá lo necesita tomó el palito y la varita y el surroncito la mochilita y la gorrita que se ponía y se fue el muchacho hermanos es que es el el que ve el corazón es el el que ve es el el que sabe es el el que conoce tu actitud tu corazón pon tu corazón para él entrégaselo todo dile mi vida es tuya te serviré te serviré te amo en primer lugar te amo te amo te amo sobre todas las cosas y llegó David y está la mesa y hay todos los varones sentados y el anciano está ahí nosotros no lo tuvimos en cuenta porque íbamos a pensar en él porque es que a veces ni los que nos rodean ni nosotros tenemos en cuenta lo que Dios puede hacer en la vida de cada persona cuando Samuel ve que va llegando ese muchacho tal vez el anciano se puso la mano en la cabeza y dijo Señor este este muchacho y la voz del Señor bien clara Samuel él es ese que está ahí él es Samuel él es y Samuel dijo si usted lo dice Señor si usted lo dice Señor eso está bien si usted lo dice yo lo haré ahí está Señor yo lo haré yo lo haré yo lo haré él es yo lo haré donde está ese muchacho donde está ese muchacho Samuel ya lo había visto pero esta tarde hay aquí un muchacho hay aquí un muchacho hay aquí varios muchachos hay aquí varios muchachos hay aquí varios muchachos mają Chicago muchachos que van a recibir la unción aplausos 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 aplausos